Con la participación de los 10 centros educativos se llevó a cabo el primer festival gastronómico en Palma del Norte de Osa, organizado por el Circuito 07 de la Elección Regional Grande de Térraba. Hubo bailes, trajes típicos y comidas de diferentes países, a cargo de los docentes de las diferentes instituciones. Mostraron las tradiciones de los países de Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, México, Italia, también de la cultura autóctona indígena, afrodescendiente y tradiciones del Cantón de Osa. Bueno, acá tenemos el primer festival gastronómico del Circuito 07 de la Región Grande de Térraba. Es un esfuerzo de 10 instituciones educativas, tanto de la primaria como de la secundaria. Es una motivación, es un proyecto de la supervisión para incentivar la creatividad, la colaboración y sobre todo, celebrar la diversidad cultural del pueblo costarricense. Costa Rica es un verdadero cristal de culturas, de gastronomías, de creencias, de puntos de vista y cosmologías sumamente importantes. El señor supervisor, don Olman Salazar, lidera una propuesta de que el personal docente incentive y practique el desarrollo de esta cultura diversa. Para los organizadores fue todo un éxito la actividad, ya que llegan a conocer las culturas de diferentes países. Eso fue parte de lo expuesto. A la escuela de Ardo Benerugalde le correspondió la cultura de México. Entonces hicimos como una pequeña reseña histórica de lo que era la gastronomía, que abarca más que todo lo que es la parte del chile. Quisimos ilustrar con algunas vasijas de barro que son muy emblemáticas de la cultura de México y algunos bocadillos que son con chile, por ejemplo, las guayabas micheladas, los pepinos michelados. Por acá tenemos una agüita de Jamaica y lo más representativo que logramos identificar fue la sopa azteca, que de hecho se ha pasado así un éxito. Soy el director del Colegio Nocturno de Osa y hoy estamos representando las comidas típicas de la ciudad de Panamá. ¿La comida que tiene en día? Hoy tenemos una sopita que se llama sacocho, que es a base de gallina, ¿verdad? Lo que diríamos aquí en Costa Rica, pues gallina, una sopita de gallina, pero en realidad en Panamá le llaman sacocho. También tenemos lo que es cabanga, que es el postre típico de Panamá. Tenemos este, ¿cómo se llama? El fresco este, ay, bueno, ahorita parece, ¿verdad? También tenemos lo que es la carnita con tomate, ¿verdad? Que es una carnita muy típica, pues en las regiones y también en Panamá. Chicheme se llama el fresco, ya recuerdo, Chicheme. Y también el ceviche que también es típico de helado de Panamá. Y represento a la escuela Finca 9. A nosotros nos correspondió la gastronomía costarricense. Bueno, la gastronomía de nuestro país es una combinación de todas las culturas que convergen en esta nación. Desde sus orígenes, en la parte indígena, el aporte que vino con la conquista, la cultura afrocaribeña. Y pues hoy, esta cultura gastronómica moderna es el resultado de todas esas combinaciones. Por acá tenemos, degustando un poquito de picadillo de papaya. También tenemos el famoso pinto con torta de huevo y maduro. El cazado, que no puede faltar. El agua de sapo, ¿verdad? Que es una bebida de origen caribeño. Y pues muy felices de participar en este primer encuentro gastronómico. Un agradecimiento enorme a nuestro supervisor, don Olman. Quien fue el que nos incentivó a llevar a cabo hoy esta actividad. Y de verdad que muy complacido. Es la primera vez, reitero. Y pues, más adelante, pues vamos a tratar de mejorar. ¿Cuál es el que te represento, tío? Represento a la Escuela Barrio Alemania. Nos tocó la cultura afrocaribeña. Una cultura que ha marcado mucho la vida en Costa Rica. Tanto a nivel gastronómico, como a nivel cultural y filosófico. Hoy representamos lo que es la cultura autóctona indígena. Estamos aquí en lo que es la organización del evento. Hoy nos correspondió en esta bella actividad. Señor, hoy traemos chichas, traemos lo que son tamales de arroz también. Ya se gastaron, de hecho. Y también traemos tamalito asado por ahí para la degustación. Ha sido excelente. La verdad que se ha desarrollado de una manera amplia, bastante bonita. De hecho, varias escuelas del Circuito 07 participaron hoy. Tenemos italiano, costarricense y diversidad de culturas. Y lo importante de esto es el conocimiento que se adquiere, bron. Porque uno a pesar de ser educador, hay cosas que no todo se sabe. Entonces, con estas cosas, uno aprende de las diferentes culturas y de la diferente gastronomía que tiene cada país o cada local. Una actividad diferente donde se mostraron las diferentes culturas.